Dime un break, baby say my name Solo quiero love, por favor no llores Y yo que mierda hacer, vamos sin plan B Olvidando favores, viendo varios colores Y ellos hablando de trap, mami que yo soy el rap Aunque ya no quiero trap, mis negros son rap Mis blancos toman al black, si tu puta quiere me crack I don't give a fuck, estamos rompiendo bikini Estamos bebiendo martini, estamos encendiendo mafele Estamos rockeando el cielo, wey Money, ay, ay, no tengo horario en mi reloj Chequeo mi banda, huele a money, money Siempre caminamos, destruy, caminamos, destruy, yeah Vida, no tengo más, siempre ando fresco por la calle, baby Diva, dale gas, acomódate el pelo que te caigo, baby No, ella dudó, pero no dudo porque me buscó Solo soy yo, solo sos vos Así que agárranme, vamos, destroy Hablando trap, mami que yo soy el rap Aunque ya no quiero trap, mis negros son rap Mis blancos toman al black, si tu puta quiere me crack I don't give a fuck, estamos rompiendo bikini Estamos bebiendo martini I don't give a fuck, estamos encendiendo mafele Estamos rockeando la city Ya no sé ni dónde ando, pero ando destroy Esa tip base hacia la otra, pero sabe quién soy Yo no tengo nada encima, solo un poco de alcohol Luchas largas sin dormirme, ni poder ver el sol Ya no sé ni dónde ando, pero ando destroy Esa tip base hacia la otra, pero sabe quién soy Yo no tengo nada encima, solo un poco de alcohol Luchas largas sin dormirme, ni poder ver el sol Chequeo a mi cama huele a mo dez Yo tengo horario en mi reloj Chequeo a mi cuenta huele a mo ney Siempre caminamos simpatic Chequeo a mi cama huele a mo ney Heybeo a mi cama, yo tengo horario en mi reloj Chequeo a mi cama, huele a mo ney Ban sal coche Me que yo le voy a mon ney pregunta dime que yo a mi cama Minamos y estrói, minamos y estrói Minamos y estrói